La Casita Dulce, una empresa especializada en la elaboración de tortas, souvenirs, centros de mesa, mesas dulces, entre otra gran variedad de productos diseñados para que su fiesta sea todo un éxito. Teléfono 02932 43 29 42, de 9 a 12 30 y de 16 30 a 20 30. La Casita Dulce, calle Bernardo de Irigoyen 462, Punta Alta, Buenos Aires. ¡Gracias!